Bienvenidos a una nueva lección en la que vamos a abarcar el Asian Range, de acuerdo, este nuevo concepto forma parte de un modelo de operación en el que se nos va a proveer de información, de acuerdo, para las distintas sesiones de trading a las que nos enfrentemos o que querramos operar. En principio comentarles que a lo largo de toda esta presentación vamos a abarcar distintos factores o elementos que hay que tener en cuenta para operar el modelo de manera eficiente, de acuerdo. Hablando del concepto, lo primero que vamos a aprender es qué cosa es el Asian Range, de acuerdo, y qué tenemos que observar en nuestros gráficos para entenderlo. Vamos a definir el Asian Range tanto en lapsos de tiempo, en, como repito, elementos que hay que tener en cuenta para validar información luego de su formación. Además de esto, vamos a aprender cómo podríamos utilizar el Asian Range como información para operar un escenario alcista y los aspectos que hay que tener en cuenta para incrementar las probabilidades de un trade en un escenario alcista. También vamos a ver qué factores hay que tener en cuenta para utilizar el Asian Range en un escenario bajista. Es importante tener en cuenta, chicos, que el Asian Range no es un concepto que te resuelva los problemas de tu trading, de acuerdo. Este concepto que forma parte de un modelo que creó Chris Lowry y que luego Michael Hudson adaptó y ajustó de manera que pudiera ser utilizado como un medio de información. Básicamente sirve como información, provee datos para que nosotros podamos operar las distintas sesiones que vienen después de Asia, como es la de Londres o la de Nueva York, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay que entender algo. El expertise del concepto conlleva tiempo de comprensión y adaptación en diferentes escenarios. Como bien he mencionado, este no es un modelo que debemos aprender y que digamos, ok, con el Asian Range me voy a hacer rentable, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes lo comprendan. Sin embargo, también es importante que yo les comente que en la medida en la que ustedes apliquen este modelo, se van a dar cuenta de cómo el Price Action respeta determinados parámetros en los distintos contextos en los que ustedes se enfrenten, ¿de acuerdo? En los distintos contextos que se encuentren. En cualquier par, en cualquier par de divisas que ustedes se sientan a gusto o cómodos de operar, van a poder utilizar el modelo y sentirse en confianza de utilizar la información que este les provee. En principio, hablar de su definición. El Asian Range va a tener un inicio desde las 7 de la noche, hora Nueva York, y va a ir hasta la media noche, hora Nueva York. Este horario que estoy utilizando es el horario que establece Michael Hirston en su modelo de Asian Range. Tiene ciertas variaciones con el modelo de Chris Lurie, eso es importante mencionarlo, y ustedes también lo pueden investigar si es que se sienten a gusto. Sin embargo, Michael, cuando hablaba del Asian Range, y cuando comenta del por qué ajusta estos parámetros o estas horas, digamos, este lapso horario, explica que el algoritmo tiende a buscar puntos de neutralización a partir de la medianoche de la hora Nueva York. Es decir, que a partir de la medianoche, IPLA restablece su memoria, por decirlo de alguna manera, y busca los puntos más cercanos de neutralización. Y no es raro, no es raro, de hecho, tiene muchísima lógica, porque si ustedes observan sus gráficos, a partir de esta hora es que nosotros empezamos a tener movimientos de, o volatilidad un poco más elevada, ¿de acuerdo? Y es muy normal ver como el price action de habernos proveído o de habernos entregado una consolidación en el Asian Range, porque básicamente es un rango, ¿de acuerdo? Muy probablemente IPLA va a buscar puntos de neutralización más cercanos. Y es lo que vamos a estudiar justamente a lo largo de toda la presentación, pero es importante tener en cuenta por qué este horario. Estudien ustedes estos gráficos, tracen estos horarios o este lapso de tiempo, y observen, observen qué hace el precio a partir de esta hora. El Asian Range va a brindar información relevante cuando se cuenta con una expectativa de movimiento predefinida. Lo que es igual a decir que es importante que nosotros previamente establezcamos directional bias. Es importante que nosotros establezcamos con mucho tiempo de anticipación qué esperamos para el día, qué tipo de movimiento, si un movimiento alcista, si un movimiento bajista, y eso está claramente explicado en el video de Daily Bias, que ustedes pueden visitar con mucho gusto. Está dentro de la lista de reproducción del temario intermedio, o de la lista 2. Entonces, los invito a visitar ese video de Daily Bias que les va a permitir a ustedes predefinir un directional bias para una determinada sesión. Y en base a ese directional bias, nosotros vamos a poder utilizar el Asian Range como un medio de información. Es decir, que el Asian Range va a establecer puntos de máximos o mínimos de neutralización que van a ser perfectamente o que pueden ser perfectamente utilizados por nosotros para operar la sesión de Londres, el Open London, o el Open Kielsen de Londres, perdón, o la sesión de Nueva York en su efecto. Ahora, el Asian Range se entiende como el rango del día en el que se acumulan órdenes y que el algoritmo luego neutraliza. Entonces, estamos hablando de que en caso nosotros tengamos de acuerdo a un Asian Range en consolidación, por lo general, este rango no debería superar los 50 pips, ¿ok? Si nosotros tenemos un rango de movimiento dentro de un margen de 50 pips, y esto viene ya desde mi experiencia, si es que ustedes tienen máximos o mínimos dentro de un rango de 50 pips a partir de la apertura del día, va a poder utilizar los máximos o mínimos que formen el price action como puntos importantes de neutralización. Es decir, que el precio va a ir a manipular, ¿de acuerdo? Va a ir a inducir a traders a vender o comprar dependiendo de qué máximos o qué mínimos se esté rompiendo. Pero como les dije previamente, si ustedes tienen un directional bias ya establecido, va a ser información valiosísima, por ejemplo, si es que tienes un directional bias al cista y ves que el precio está rompiendo mínimos, tú sabes que eso puede ser un truso, tú sabes que eso puede ser un judicine. Entonces, tú no vas a vender, tú vas a parear ese movimiento de engaño en el que muchos traders están colocando ventas por el simple y sencillo rompimiento de un soporte, tú vas a colocar una compra, ¿de acuerdo? Vas a comprar una compra inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ese rango a ti te va a proveer de información porque tú entiendes que dentro de ese rango se han acumulado órdenes en compra y venta y que el price action a partir de esa consolidación tiene que demostrarte la disposición que tiene para tomar direccionalidad y en base a eso, en base a la información que tú tengas a partir del Asian Range, en base a la expansión que tú tengas a partir del Asian Range o a los movimientos que surjan luego del Asian Range, vas a poder tomar decisiones muchísimo más concretas. Para esta presentación yo he he querido que ustedes observen cómo pueden aplicar el Asian Range dependiendo del contexto en el que se encuentren y el par que he tomado para para esta presentación ha sido el Aussie dólar o el dólar australiano, dólar estadounidense y quiero mostrarles cómo ustedes podrían empezar a realizar un análisis de acuerdo para para aplicar el modelo y cómo el modelo puede ser de mucha utilidad para ustedes. Quiero que se fijen en lo siguiente, tenemos el Aussie dólar y en este punto vamos a empezar a hablar de la aplicación, ¿ok? Cómo nosotros vamos a utilizar el Asian Range tanto para un escenario alcista o un escenario bajista sin embargo es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto y para eso empezamos a analizar nuestros gráficos desde una temporalidad diaria si ustedes se fijan chicos o ACA Traders el Price Action en el presente se encuentra reaccionando a un bloque de órdenes bastante bastante atractivo de temporalidad diaria es la apertura de un bloque de órdenes diario ¿de acuerdo? entonces observen cómo una vez que el precio llega a ese nivel de patrocinio institucional reacciona no es magia es Price Action ¿ok? es el entendimiento del flujo de órdenes institucionales ¿de acuerdo? entonces una vez que nosotros tenemos ese golpe al bloque de órdenes diario lo que vamos a hacer es introducirnos a temporalidades más bajas quiero que tú te fijes que bajando a temporalidad de 4 horas lo que tuvimos una vez que el precio llegó y tocó el bloque de órdenes diario fue la creación de un segundo bloque de órdenes en temporalidad de 4 horas si te fijas ese bloque de órdenes crea a partir de su formación un suenalcista y ese suenalcista se genera a lo largo de la siguiente sesión de trading si te fijas para para este contexto yo quiero que tú razones y bajo tu criterio observes cuál es el siguiente nivel a respetarse por parte del Price Action a partir a partir de del toque al bloque de órdenes diario y a partir de la formación del segundo bloque de órdenes que estoy marcando justamente con esa figura en forma de estallido ok fíjate en lo siguiente cuando el precio llega al bloque de órdenes diario forma un siguiente bloque de órdenes ok y a partir de ese siguiente bloque de órdenes cuando se crea el suenalcista siguiente tenemos el Price Action respetando nuevamente que la apertura de ese segundo bloque de órdenes que se formó ahora yo lo que voy a hacer a partir de este momento es introducirme en la sesión y entender por qué sucedió esto ¿de acuerdo? cómo yo voy a utilizar el Asian Range para un escenario alcista para empezar quiero que te fijes en lo siguiente una vez que se forma el bloque de órdenes de cuatro horas el precio genera una expansión alcista valida el bloque de órdenes y se inicia una nueva sesión cuando se inicia una nueva sesión o se inicia la nueva sesión que no es cualquier sesión tú empiezas a analizar bajo este modelo del Asian Range que va a partir desde las siete de la noche hasta la medianoche cuál es la información que te está brindando este activo y el price action que contiene tenemos un máximo y un mínimo en este caso se está respetando perfectamente el margen de pips que te comenté por lo general no debería superar más de 50 pips en el caso de que un Asian Range tuviese más de 50 pips sería mejor esperar los movimientos de las sesiones posteriores ¿de acuerdo? porque el rango se hace se hace muy amplio ¿ok? entonces allí lo que tienes que observar o lo que tendrías que utilizar serían otros modelos ¿de acuerdo? sin embargo si el Asian Range provee este tipo de información en consolidaciones pequeñas de donde es fácil observar como el price action manipula ¿ok? es más sencillo aplicarlo entonces no te quemes la cabeza si es que tienes un Asian Range de 100 pips ¿ok? simplemente descártalo y espera las siguientes sesiones sin embargo para este ejemplo lo que tenemos a continuación es básicamente la apertura del R-block de 4 horas delimitado con aquella línea que tú observas y el Asian Range delimitado desde las 7 hasta la medianoche y delimitado también su máximo y su mínimo los cuales van a ser puntos importantes puntos relevantes de neutralización ¿a partir de qué? a partir de la medianoche ahora en Nueva York por lo tanto tú lo que vas a observar a partir de este momento es ¿qué sucede? ¿de acuerdo? no es que tú vas a empezar a colocar operaciones una vez que termine el Asian Range tienes que entender por qué el precio se mueve hacia donde se mueve ¿de acuerdo? tienes que entender primero por qué el precio toma o decide moverse hacia arriba o hacia abajo porque IPDA entrega precios caros o precios baratos ¿de acuerdo? porque IPDA crea eficiencia dentro del mercado primero tienes que entender eso antes de aplicar un modelo es importante que entiendas que el modelo no está parametrizado es decir no hay valga la redundancia parámetros fijos que tú tengas que respetar para para entrar al mercado en compras o en ventas como te dije todo va a depender del contexto en el que te encuentres y para entender el contexto necesitas experiencia necesitas necesitas de vivir tu proceso de aprendizaje ¿de acuerdo? y no pretender que el Asian Range te va a resolver tus problemas con tu trading ¿ok? entonces si te fijas a partir de la medianoche lo que nosotros tenemos es el Price Action creando una expansión alcista que muy probablemente induce a compras ¿por qué? porque lo que se observa en ese punto es que el precio crea cierres por encima de los cierres anteriores y en este punto el retail trader piensa que el precio podría continuar la expansión alcista que venía a partir de la medianoche sin embargo ¿dónde crees tú que el retail trader coloca su stop loss una vez que se coloca en compras simple y sencillamente porque observa el cierre de velas por encima de los cierres de velas anteriores exacto por debajo de los mínimos más cercanos y es justamente a donde Ipna mueve el precio pero no porque está en contra tuya sino porque necesita crear eficiencia ¿y qué es la eficiencia del mercado? es un concepto muy amplio pero en términos sencillos es que vaya por tu stop loss porque no solamente es tu stop loss ¿ok? es el stop loss de probablemente muchos fondos de inversión que han comprado ese movimiento y que finalmente Ipna lo que ha hecho es sacarlos del mercado acuérdate que cuando hablamos de stop hands hablemos de que el precio o en definitiva el institucional lo que busca es sacar a la mayor cantidad de participantes del mercado y es justamente lo que sucede a continuación una vez que el precio te saca o saca a esos traders que se colocaron en compras vuelve a crear una expansión alcista y en este punto el precio nuevamente retrocede pero hasta dónde hasta sacar a aquellos traders que colocaron su stop loss en ese último mínimo que se formó fíjate lo interesante del modelo tenemos un montón de puntos o en específico cuatro puntos de manipulación excelentísimos como para que tú comprendas lo complicado que puede ser a veces leer o interpretar el price action sin embargo quiero que te fijes que el precio una vez en sesión de Londres respeta perfectamente la apertura del bloque de órdenes de cuatro horas ¿quién respalda ese nivel ese precio que es la apertura del bloque de órdenes de cuatro horas? ¿quién crees tú que respalda ese precio? el market maker el market maker no quiere ver al precio caer más allá de ese open or black de cuatro horas que dicho sea de paso y recordándotelo está respetando un bloque de órdenes diario también entonces tú perfectamente no tomas una orden porque anclaste en Fibonacci no tomas una orden porque estás respetando un bloque de órdenes de 15 minutos o viste un OT o un 127% de Fibonacci o un 110% de Fibonacci no tomas la orden porque entiendes que si el precio te regala un movimiento de manipulación que quiero que tú me digas ¿qué tienes allí? si yo establezco previamente que el precio tiene que subir es decir tengo un Directional Buyer Salsista para esta sesión es decir mi Daily Buyer para esta sesión es Salsista ¿por qué? porque el precio ya tocó el bloque de órdenes diario y ahora lo que me toca ver es información que me permita comprar y cuando yo vea el precio caer voy a comprar porque es lo que tengo que hacer ¿por qué? porque ¿qué niveles de respaldo tengo? el bloque de órdenes diario y el segundo bloque es de órdenes perdón y el segundo bloque de órdenes de cuatro horas que se creó a partir de la anterior entonces yo tomo el trade justamente en ese nivel porque lo que tengo es un churrusu ¿ok? es un churrusu se está rompiendo un mínimo anterior induciendo a compras y finalmente el precio termina yendo hacia arriba ¿y hacia dónde crees tú que el price action va a llevar el precio? cuando cuando estudiamos cuál debería ser el enfoque de un trader que opera bajo los conceptos de liquidez ¿a dónde crees tú que el price action podría llegar? ¿correcto? hacia los máximos anteriores o hacia los máximos más cercanos que yo tengo ¿para qué? para que se tome liquidez por encima de esos máximos y de esa manera se cree también eficiencia pero para yo confirmar que el precio realmente va a llegar hacia esos niveles yo creo que te fijes en algo muy interesante antes del rompimiento antes de del toque por parte del precio al bloque de órdenes de cuatro horas ¿qué es lo que tengo? observa observa lo siguiente fíjate como el precio solamente crea un mechazo ¿ok? solamente crea un mechazo que va recapitaliza nuevamente el bloque de órdenes y nos entrega cierres de vela por dentro del bullish hour black que teníamos a la izquierda y te voy a limitar toda esa zona ¿de acuerdo? quiero que te fijes en toda esa zona fíjate como cada vez que el precio toca esa zona es rechazado es decir el price el price action o o o o o o o ese bullish hour black repele el precio de esa zona ¿te fijas? independientemente de los mechazos que existan allí lo que a ti te interesa ver es ¿dónde cierra el precio? porque esos son los precios que se están mostrando o los que el liquidity provider está entregando al institucional y si un institucional ve que el precio está cerrando por dentro de una zona de un bloque de órdenes ¿qué crees tú que es lo que va a hacer? que en este caso es un bullish hour black ¿qué crees tú que es lo que va a hacer? va a enviar el precio hacia arriba sin embargo fíjate lo curioso de de esta sesión y a mí me interesaba mucho mostrarte lo complejo de esta sesión no todas las sesiones son así obviamente pero fíjate lo complejo de esta sesión de que el price action no expande hacia arriba sino es hasta el final del día ¿te fijas? o hasta que comienza una nueva sesión entonces el action range o mejor dicho tú utilizas el action range en este punto para entender cuáles son los puntos o los máximos o los mínimos más cercanos o más próximos a ser rotos por simple y sencilla manipulación es decir tú vas a observar en este punto qué máximos o mínimos se pueden romper y en base a eso tú vas a definir puntos de compra-venta por ejemplo tú lo que tienes a partir de la medianoche es una expansión alcista cierras por encima de los cierres anteriores luego ¿qué pasa? y da entrega precios más bajos cierra por debajo de los mínimos anteriores y luego ¿qué vuelve a hacer? crea una expansión alcista que rompe el máximo anterior y esa expansión alcista a su vez crea un barrio de stops ese barrio de stops llega con un mechazo al bloque de órdenes de cuatro horas pero entrega precios de cierre por dentro de la zona establecida por el bullish share block y tú trabajas esa zona tú trabajas esa zona aquí es cuando yo siempre le sugiero a mis alumnos que no entren agresivamente al mercado porque vean un bloque de órdenes o porque vean un nivel importante sino que esperen que esperen la información que esperen a ver qué hace el precio en esa zona si realmente la va a respetar o no la va a respetar y ya saben ustedes o por lo que han visto en videos anteriores en lecciones anteriores también les he sugerido que cuando el precio llega a un nivel y tú necesitas incrementar las probabilidades de una operación o de una orden espera a ver qué te dice el precio cuando llega a ese nivel importante muchas veces el precio tiende a tocar un nivel y salir disparado eso es muy cierto pero si tú te detienes a observar cómo el price action en este ejemplo específico cierra por dentro de la zona todavía te puedes dar el lujo y es un lujo de esperar que el precio te regale una expansión al ciste y que esa expansión surja un retroceso que te dé una reentrada y es toda esa zona en la que tú vas a trabajar muy probablemente tú coloques tu orden de compra por dentro de la zona del bloque de órdenes y tu stop loss va a estar por debajo del último mínimo creado por ese barrio de stop que toca justamente el bloque de órdenes diario o perdón el bloque de órdenes de cuatro horas ok entonces fíjate cómo trabajando esa zona que te establecen los movimientos de manipulación que surgen a partir del Asian Range puedes tener un trade exitoso que vaya hacia dónde hacia lo que justamente te preguntaba hace un momento que eran los puntos más cercanos de liquidez cuáles son esos puntos más cercanos de liquidez los máximos anteriores en donde qué hay by stops correcto y fíjate lo que hace el price action a continuación nosotros que teníamos en ese contexto teníamos Candyland creada en la sesión interior y delimitada por cierres de vela fíjate cómo el price action luego de crear cierres por encima de ese Candyland y rellenar un Fair Valley Gap o un vacío de liquidez creado en ese swing bajista anterior nos va a crear un escenario bajista que es el que vamos a estudiar a continuación ok nos encontramos en el día siguiente y aquí veo interesante la aplicación del modelo relation range en un día siguiente porque básicamente tú lo que vas a hacer a continuación a partir del día de hoy o desde que estás mirando este video es empezar a estudiar de acuerdo qué es el relation range y cómo lo puedes tú aprovechar para tus operativas en este punto en un día siguiente evidentemente luego de qué luego de la expansión o del swing alcista si nosotros tenemos previamente niveles en este caso teníamos un vacío de liquidez que ya fue rellenado correcto entonces luego de que sucede eso el price action brinda un escenario bajista ok entonces vamos a entender que para esta sesión yo prefiero que el precio necesita qué necesita expandir bajista porque la sesión anterior fue básicamente una consolidación entonces lo que va a hacer el price action es expandir alcista para tomar liquidez en compras y luego tiene que ir por los mínimos de esa consolidación que establece básicamente el día anterior no sin embargo sin embargo va a respetar el bloque de órdenes o esperamos que respete el bloque de órdenes diario que es justamente lo que vimos y si es que no está entendido puedes retroceder el video y observar la lámina en la que justamente el precio respeta o termina por respetar el bloque de órdenes diario sin embargo este div o este día bajista era de esperarse y para nosotros validar esa expectativa bajista que tenemos para este día quiero que te fijes en lo siguiente tenemos el Asian Range y por dentro del Asian Range lo que tenemos es básicamente una expansión alcista que no es más que un true suit que va a rellenar un vacío de liquidez y muy probablemente tocar un nivel de referencia institucional puede ser un bloque de órdenes o un for value gap rellenar un for value gap y luego ¿qué hace? expande bajista en este punto lo que nosotros tenemos es un Asian Range de aproximadamente 40 pips ¿ok? y para este punto nosotros como les he mencionado es importante que esperemos esperemos a las subsiguientes sesiones porque lo que pasa cuando existen expansiones a lo largo de Asia lo lo probable es que en la siguiente sesión y acuérdense lo que hemos estudiado en Kielson Asia o la Kielson de Asia puede ser el máximo del día o puede ser simple y sencillamente el rango del día ¿ok? el rango que establece un máximo mínimo ser neutralizado por la sesión de Londres y Londres reciente crea el máximo o el mínimo del día sin embargo en este punto cuando tenemos tanta liquidez o tanta volatilidad habida en este caso ya aplicando el modelo de Asian Range en el lapso de este horario de 7 a la medianoche hora Nueva York lo que vamos a observar comúnmente en Londres es o que Londres termina por invalidar todo movimiento que sucedió en Asia o simple y sencillamente va a consolidar ¿de acuerdo? y las consolidaciones y yo siempre he hablado de las consolidaciones como como un escenario que hay que prestarle muchísima atención y eso es un escenario o es un tipo de es un tipo de movimiento de mercado que en el que hay que tener bastante cuidado pero en el que también podemos aprovechar oportunidades valiosísimas porque a partir de los movimientos que surjan luego de la consolidación podemos entender cuál es la verdadera disposición del mercado por tomar direccionalidad o del precio por tomar direccionalidad entonces fíjate en lo siguiente yo dentro del Asian Range lo que básicamente tengo es desde que empieza un dip una expansión y otra vez un dip que neutraliza el mínimo anterior pero ¿qué pasa en Londres? como puedes observar Londres básicamente consolida empieza a generar movimientos con mechas básicamente hacia arriba hacia abajo engaños yuda swings y o yuda swings para que se me entienda mejor y te termina por confundir tú empiezas a tomar de repente trades en compra porque está rompiendo una resistencia o trades en venta porque está rompiendo un soporte y al final el precio se te regresa te termina saliendo del trade porque no entiendes lo que está pasando pero quiero que te fijes en en un dato muy interesante en este contexto ¿de acuerdo? repito el Asian Range no es un modelo que esté parametrizado es un modelo que te provee información para que tú puedas operar una sesión ¿ok? el Asian Range lo vas a encontrar dentro de la sesión ¿ok? entonces fíjate en lo siguiente ¿qué tengo ahí? tengo un British Breaker ¿correcto? es un British Breaker es un bloque de órdenes que expulsa el precio hacia arriba rompe un máximo anterior y luego se deja neutralizar porque no contenía las órdenes suficientes como para aguantar el precio o respaldar un siguiente movimiento expansivo al SISTA por lo tanto ese Breaker termina siendo utilizado como una zona de resistencia y es esa la simple y sencilla razón por la que nosotros observamos como el Price Action consolida a lo largo de todo ese rango y basta con observar los cierres de vela que se encuentran por dentro de un rango ¿ok? es un rango que establece la sesión de Londres pero es básicamente eso ahora quiero que te fijes en lo que te mencioné hace un momento te decía que a partir de una consolidación el siguiente movimiento expansivo nos brinda información acerca de la disposición del precio por tomar direccionalidad y fíjate como luego de esa consolidación tenemos una expansión bajista ¿ok? que rompe con ese rango creado en Londres y también que rompe con el mínimo duration range aquí lo que tú tienes que fijarte es ¿cuáles son los niveles que el precio podría respetar cuando retrocede? ¿de acuerdo? y confiar que es la parte más difícil ¿no? de repente se te puede ocurrir que no y se retrocede y rompe el máximo más cercano que tiene ¿no? confía tienes un breaker que ha sido perfectamente respetado a lo largo de la sesión de Londres y Londres también te brinda esa expansión bajista que es el resultado de la acumulación de las órdenes que se han que se han ejecutado a lo largo de la sesión de Londres entonces observa tú cómo el precio crea un retroceso ok pero quiero que te fijes en algo muy interesante muy interesante ese retroceso nos brinda un máximo en la sesión de Nueva York y quiero que te fijes a continuación también que está respetando ese máximo correcto un B-Share Black un B-Share Black que se formó en la sesión de Londres perfectamente utilizado no estás anclando en Fibonacci simplemente estás usando niveles de referencia institucional pero además de eso quiero que te fijes en lo siguiente tienes un máximo en la sesión de Nueva York tienes un movimiento del precio que te está respetando un B-Share Black y que vuelve a llegar a la zona de un Breaker que estableció que cosa el Asian Range porque el Asian Range te está brindando esa información ok y a qué hora se te da ese movimiento 8am ahora New York 8am ahora New York Open Kills en Nueva York entonces con todos esos elementos en tu cartera tú puedes tomar un trade de altas probabilidades en ese horario en venta en busca de qué qué es lo que te interesa buscar qué quieres buscar que el precio neutralice el mínimo del día anterior verdad que busque liquidez por debajo de los mínimos del día anterior porque la liquidez por encima de los máximos más cercanos que tenía el precio ya fue tomada entonces con todo esto lo que quiero que tú entiendas es cómo puedes utilizar el Asian Range a partir de un análisis en temporada diaria ok y y ya te lo dejo en tus manos acuérdate de lo siguiente tienes que estudiar y tienes que vivir tu proceso ¿de acuerdo? no te desesperes en o no creas que porque estás aprendiendo un nuevo modelo que te va a dar muchísima información ya se acabaron tus problemas tienes que vivir el proceso de aprendizaje tienes que estudiar tienes que dedicarle tiempo a tus gráficas es la única forma en la que tú vas a poder crecer personalmente y vas a poder desarrollarte y avanzar en tu carrera como trader ¿de acuerdo? espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti para más información visita el telegram de de la trading o puedes suscribirme a mi telegram personal espero que tengas un excelente trading de la trading de la ¡Suscríbete!